11 semifinales en los últimos 13 años. De verdad que el dato es impresionante y creo que habla por sí solo. El Real Madrid está en semifinales de nuevo en la Champions. Vamos a comentarlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues muy contento, ¿no? Muy contento porque el Real Madrid ha conseguido de nuevo la clasificación para las semifinales de Champions. Aquí no es un título que se celebre, no es un título que se celebre. Recordad la etapa de Mourinho como algunos poníamos en valor que un equipo que llevaba muchos años cayendo en octavos recurrentemente, creo que eran 6 o 7 años consecutivos, alcanzase de forma sostenible las semifinales y yo lo sigo poniendo en valor eso. A pesar de que no es un título, a pesar de que no nos haga ir a Jiveles eso, ni que pueda ir al museo, 11 semifinales en 13 años, creo que es la mayor muestra, ¿no? O una de las mayores muestras, porque 5 Champions, por supuesto, lo son más, de que el Real Madrid está establemente en la élite, ¿no? Entre los 4 que pueden ganar la Champions cada año, en que lo normal, ¿no? Lo recurrente, como decía antes, es ver al Madrid ahí, ¿no? Y creo que eso es un proyecto. Eso te habla del proyecto, eso te habla de que las cosas se están haciendo muy bien en la competición más importante, en la competición que mide más el nivel de un club, ¿no? Así que no le quitemos valor, ¿no? Seguramente la semifinal va a ser contra el City, ya veremos cómo van las cosas, ¿no? No es fácil, ¿no? No va a ser una eliminatoria sencilla en ningún caso. Puede caer el Madrid, por supuesto que sí, que puede caer, pero no le quitemos valor a la andadura del Madrid en Europa en los últimos años, porque de verdad que es impresionante. Y sobre el partido, pues la verdad que fue un partido en el cual tuvo sus momentos, ¿no? Tuvo sus momentos, porque fijaos que la primera parte había sido relativamente tranquila. Había tenido una ocasión en Kanté bastante buena, pero Rodrigo había tirado un palo, Modric había tenido una ocasión, es decir, era una primera parte de empate, ¿no? Yo creo que bastante clara, y sin embargo esa ocasión que tiene Cucurella y cómo Courtois, que parece un superhéroe en algunas ocasiones, ¿no? Con esos dos metros de altura y lo rápido que se mueve, ¿no? Pues cómo le tapó, ¿no? Cómo se le hizo de noche a Cucurella frente al portero belga y, bueno, evitó un gol de los que se conocen como psicológicos, ¿no? Porque llegan al final de la primera parte, porque te obligan a irte al banquillo, pues con el bajón de haber recibido un gol, ¿no? Al banquillo no, al vestuario, y por contra el rival al que te está tratando de remontar y a su público, pues los vuelve absolutamente locos. Courtois cortó ese momento y Rodrigo después machacó, ¿no? Un Rodrigo que se merecía esta noche. Rodrigo se merecía esta noche en Europa. Bueno, ha tenido varias de estas noches en Europa, pero esta temporada se merecía una noche así, ¿no? Una noche en la cual él fuese decisivo, él metiese los goles, porque la sensación que me da es que, pues con esto de que ha fallado ocasiones o ha tenido ocasiones de estas que aparentemente son, bueno, pues muy claras, pero no son tan fáciles de definir, bueno, pues parecía, ¿no? O la sensación de mucha gente es, vale, sí, juega muy bien, pero no está produciendo. Bueno, pues ya ha producido 21 goles esta temporada, 12 goles y nuevas asistencias, y creo que son números muy serios para el tercer atacante del equipo, ¿no? No os olvidemos que él en el escalafón es el tercero, ¿no? O Rayo Dávila, ¿no? Le llamaban a Rodrigo, no sé si le siguen llamando, ¿por qué? Por su velocidad, ¿no? Por la velocidad que demostró en el primer gol, cómo se lleva ese balón, ¿no? Cómo profundiza por la banda derecha, y o Rayo Dávila, porque además decían que un rayo no cae dos veces en el mismo lugar, ¿no? Había caído ahí Pelé, y estaba cayendo en ese momento Rodrigo, ¿no? También Neymar antes, también Neymar, que es de la factoría del Santos, recibió ese tipo de apelativos, pero en cualquier caso, buscad en Google lo de Rayo Dávila y seguramente encontraréis historias sobre Rodrigo, sobre Pelé, sobre Neymar, ¿no? Gran noche, gran noche Rodrigo, y me alegra especialmente, de verdad, me alegra especialmente porque creo que se la merece, pero también hay que destacarle el partido de Fede Valverde, que fue una auténtica barbaridad, ¿no? Una auténtica barbaridad, parecía que estaba en 20 sitios a la vez, ¿no? Yo soy del equipo rival y acabo harto del partido de Fede Valverde. Ha sido agotador, ¿no? Agotador para el rival, una presencia física impresionante, muy fino con el balón, muy fino en la conducción, regalándole ese segundo gol a Rodrigo, qué jugada tan bonita hizo Fede. Y bueno, después de los acontecimientos que ya sabemos que han ocurrido recientemente, pues es una muy buena manera de sobreponerse, ¿no? Ya sabéis que en mi opinión se equivocó, ¿no? Que no se debe agredir a nadie, pero creo que también una muestra, ¿no? De hombría, una muestra también de madurez, una muestra de, bueno, de cómo es como persona, que por lo que cuentan es extraordinario, es saberse sobreponer, ¿no? Y parece que está saliéndose sobreponer de la mejor manera posible y que ha utilizado esto como incluso como para subir, ¿no? Su nivel. Está haciendo los mejores partidos en varios meses, ¿no? En estos momentos. Courtois, Valverde, Rodrigo... La verdad es que son tres nombres que cabe destacar, ¿no? Cabe destacar. Podemos añadir a Camavinga, que volvió a sacarse las castañas del fuego, por supuesto la defensa, ¿no? Kroos y Modric aguantando muy bien. Curiosamente no fue el mejor día, ni de Vinicius, que a pesar de eso dio un gol, ¿no? Dio un gol, dio una asistencia a Rodrigo y estuvo generoso. Ni de Benzema, ¿no? Ni de Benzema, que, bueno, lo he dicho, ¿no? Creo que los 90 minutos de Cádiz sobraron, que hoy se han notado, hoy se han notado esos 90 minutos y que hay que guardar como un empaño a Benzema, de verdad. Da la sensación de que a la esponja le queda lo que le queda en esta temporada, en el caso de Benzema, y hay que exprimirla adecuadamente, ¿no? Creo que es fundamental esto. Yo le noté un poco tieso a Benzema. Y es que es un jugador que se le nota, ¿no? Pese a que tiene una calidad indiscutible, se le nota cuando está un poco tieso. Así que espero que administre mejor sus minutos, porque queda una final de Copa del Rey, como mínimo dos partidos de semifinales, ¿no? Quedan tres partidos decisivos, como mínimos a temporada, ojalá que sean cuatro, sería la mejor señal. Espero que los administre bien, ¿no? En Ancelotti. Y bueno, malas noticias, pues esa sanción de Militao, que no le va a permitir jugar la idea de semifinales. Creo que era una falta evitable, tengo esa sensación, ¿no? Me da un poco de rabia, porque creo que era evitable. Pero, bueno, muchas veces no se puede hacer un 10 de 10, ¿no? No se puede hacer un partido perfecto. El de Militao ha sido casi perfecto, solo ese error. Y la lesión de Álava, que parece que es una sobrecarga, por lo que decía Ancelotti, no parece, por lo tanto, muy serio, debería estar, ¿no? En los partidos importantes que quedan en esta temporada no debería tener problema y es importante, ¿no? Porque por la sanción de Militao, el Madrid pierde un efectivo muy importante en su defensa. Así que esperemos que puedan estar el máximo número de jugadores disponibles. Ojalá Mendí nos dé la sorpresa y pueda estar también de vuelta. Y, bueno, en cualquier caso, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué ocurre con ese Bayern City, pero bueno, espero al equipo de Guardiola, lógicamente, en semifinales y creo que va a ser apasionante. Así que, sin más, os dejo. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo, suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo. ¡Gracias!